Ella presentaba un dolor abdominal agudo con 12 horas de devolución. Es un dolor que me iba a matar, doctor. Doctora, ¿usted ya descartó que la paciente no estuviera embarazada? Porque yo me hice una vasectomía hace nueve meses, doctor. ¿Son primerizos? No, tenemos disquedos. Y estamos muy nerviosos porque no sabemos quién es el papá. Permiso. ¡Johnny!